En una operación de alto impacto que realizó la UMED número 8 con asiento acá en la zona norte del país, en la colonia Allesta se tenía la información de los equipos de análisis de la Policía Nacional de que dos sujetos estaban al interior de una vivienda en la cual ocultaban armas de alto poder. Fue así que varios efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar encontrando una AK-47, dos pistolas 9 milímetros, una escopeta, además de municiones, dándole captura. En ese momento a Roger Nahum Velásquez Contreras, de 28 años de edad, y Luis Fernando Ramos Pineda, de 18, quienes son supuestamente integrantes de la pandilla 18. De acuerdo a los análisis que haga investigación criminal, pues se va a relacionar a ese homicidio y a otros que vayan suscitando en el hecho. Bueno, hemos decomisado armas largas de grueso calibre como ser una AK-47, munición suficiente, dos cargadores repletos, una escopeta 12 milímetros y dos armas de fuego tipo escuadra 9 milímetros. Es muy importante recalcar las labores importantes que hacen las agencias de inteligencia aquí en el sector del Valle de Sula. Las investigaciones que realiza el órgano encargado de investigar lo que es los homicidios, como es la DPI, eso nos ha permitido darle seguimiento y un trabajo conjunto, pues tener la labor positiva que el día de hoy la culminamos con éxito, decimos nosotros, aún falta mucho que hacer porque hay que aportar mayores pruebas o evidencias en los tribunales que lo relacionen y esto se hace en los laboratorios balísticos de la Dirección Policial de Investigación. Sí, efectivamente. Es importante recalcar que ahorita la Dirección de Investigación Policial está realizando otra serie de operaciones para obtener mayores evidencias y aportar en un juicio y de esta manera pues asegurar lo positivo y que se esclarezcan delitos que están en la impunidad. Efectivamente, efectivamente, pero también se van a hacer los peritajes para determinar estas armas en cuántas escenas del delito salen positivos y de esta manera pues esclarecer otra serie de delitos que se han estado dando como son los homicidios. Porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero. Les informó Eddie Andino.